de la vida porque después de dos años de espera, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se engalanó con la famosa alfombra roja del evento Met Gala, que es considerada la fiesta de la moda en Estados Unidos. La temática fue lo glamour dorado de la moda, porque le llamaban Glamour, no sé cómo lo dijeron, pero ya saben que cada año cambian la temática. Y bueno, vean nada más a Isa González, lo volvió a hacer a Caparo, miradas, con este look espectacular que llevó, con este escote pronunciado, en blanco además, que creo que es lo que más llama la atención, y estas mangas adornadas con plumas, por supuesto que todo mundo le aplaudió. Ella se fue un poco más sencilla para lo que estamos... que se ve espectacular, pero para lo que estamos acostumbrados en esta alfombra. De hecho, Bad Bunny también fue uno de los que llamó la atención. Él llevaba un look unisex. Como chongo, ¿no? Sí, 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 un peinado ahí muy exótico, con una tiara que le dio un toque especial. Al principio yo no lo reconocía, era de cómo, 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 cómo. Es como con el chongo y ese vestido pantalón beige. Era como falda, traía hombreras, ¿no? Y bueno, los fans, por supuesto, fueron los más felices. Es moda andrógina, ¿verdad? Es moda andrógina. Al verlo salir. Y J Balvin, otro latino presente en este importante evento, él optó por un traje más clásico, corte de pingüino. Bueno, hasta bastón llevaba el muchacho, su toque especial. Fue el pelo verde. Muy fosfo, ¿verdad? Fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. Y bueno, aquí ya saben que nadie pisa esa alfombra si no tienen invitación de Ana Winter. La presencia hispana está padrísima, el latín está padrísima. Sí, cómo no. Pero esta, ¿cuánto habrá que apoquinar para poder ir? ¿Cuánto habrá que apoquinar? Es justo lo que estaba diciendo. Si no tienes invitación de Ana Winter, no entras. O sea, necesitas. Por eso incluso tuvieron que hacer una reunión con Kim Kardashian especial porque ella es la directora de Vogue. O sea, es tipo como el diablo viste a la moda. Entonces, ella es la que dice quién puede asistir y no quería a Kim Kardashian. Entonces, tuvieron que hacer una junta, que la conocieran para que, por favor, ella fuera. Ya lleva muchas ediciones esta alfombra y todos quieren ir. No se dejará a la señora Winter, ¿Winter? Hola, Winter. Ajá, de pronto no se dejará. Si le mandamos así, ya ves que nunca falta. Nunca falta la inventada, ¿verdad? Que dice, quiero ir, quiero ir. No se dejará de pronto. Pues sí, como dice, chantajear. Unas tortitas de chilaquiles, algo, ¿no? No se dejará de pronto. Puede ser. Puede ser. Todo el mundo tiene un precio. Porque todo el tráfico de influencia siempre aplica. La guajolota es la guajolota. Claro, hay que verla para buscar que le gusta. O sea, oye, pues uno de los más esperados de la noche era el actor Jared Leto y fue confundido por medios y fans con un activista que se llama Frederick Robertson y su pareja. Y miren a Jared Leto. Ay, es que estuvo muy chistoso porque todos creían que era él con este traje futurista. Entonces dijeron, no, es él. Y miren nada más, finalmente el verdadero Jared Leto hizo su paso por la alfombra roja con este look acompañado de un amigo. Querían llamar la atención y pues lo consiguieron, ¿no? Ahí están los dos que podrían, el limitador y el real. Mira, Frederick es un activista de la comunidad muy respetado y que ha hecho mucho por la comunidad en Estados Unidos. Algunos se sintieron ofendidos de cómo se atreven a compararlo con Jared Leto. Pero también yo lo que digo es, de una u otra manera llamó la atención. Y eso es lo que quieres en esa alfombra. Y el traje estaba padre. Bueno, el vestido ese que llevaba estaba padrísimo. Ahí sí es no tomes agua para no ir al baño. Pero, ¿cómo te quitas eso? No, 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 imposible. Pero la verdad es que sorprenden todos. Pero para el hombre siempre va a ser más fácil la hora de la micción, la hora de la micción batallar para ustedes las féminas, que sí es complicado. No había pensado en eso. Pero, fíjate, por ejemplo, Belinda le contaba a Mónica Noguera que creo que todo el día no tomó ni agua para caber en el vestido que traía. Sí. Ay, pues solo así. Oye, y Kim Kardashian, que decías hace rato, no defraudó y lució con el icónico vestido de Marilyn Monroe para el que tuvo que adelgazar siete kilos. Y fíjate que sí se le notaba porque ella es más voluptuosa. Este famoso vestido fue el que lució cuando cantó el famoso Happy Birthday a John F. Kennedy. ¿A poco? Ah, ese vestido está valuado. Algunos decían entre tres y cinco millones de dólares. Y bueno, iba con su nuevo novio. ¿Pero y lo compró o se lo prestaron? No sé, el coleccionista. No, se lo prestaron. ¿Quién es el dueño del vestido? Ah, hay un dueño. No, se lo prestaron, pero el precio oscila entre tres y cinco millones. Qué bueno, ella es como quitarle un pelito. Sí, claro. Sí, pero sí se veía espectacular. Y que hay que dejar un depósito como cuando uno va por refrescos. Ah, pues no, acuérdate que... Van acompañados siempre como de una persona. Van de un equipo de seguridad. Igual los que prestan joyería, como les han robado en otros lados, entonces ya hay gente que va cuidando el vestido, que va cuidando la joyería para que no vaya a pasar. Hacen bien. Pero yo sufría con ella porque no sé si vieron que no podía dar los pasos. O sea, porque el vestido está tan entallado que para subir... Mira, es la primera alfombra que aparece con Pete, el nuevo novio con Pete Davidson. Y no podía dar el paso, entonces la ayudaba. Y era así como iba de tiqui, 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 tiqui. Pero el vestido estaba espectacular. O sea, para la foto lo logró. Y presencias mexicanas no hubo, perdón, señor. Eiza. Ah, Eiza. Pero ya ves que también ha estado la presencia de Salma Hayek, de Talía. ¿Querrá decir entonces que les hizo este año el asquito, la señora Winton? No, porque Salma sí es alguien que siempre está invitada, pero seguramente tenía trabajo. Claro, no pudieron ahora de mexicanas, nada más se hizo. Oye, y estaba... Yo pensé, bueno, aquí en Kardashian le piden su INE para prestarle el vestido, ¿no? ¿Me dejas tu INE? Claro. Y una tarjeta de débito. Exacto. Oigan, y también Rosalía estuvo llena de glamour con un vestido de época blanco, corte, sirena y harta pedrería. ¡Qué belleza! Hasta el ente es para sol. Ya ves que en la noche da mucho el sol. ¡Qué belleza! Y es que luego es parte de, ¿no? Para llamar la atención. Sí, que se hable. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que ahora sí que aparezcas en todas las primeras planas y se hable de ti. Entre más es trafalario, porque todos esos vestidos provienen de diseñadores neoyorquinos. Ahí no aplica nada del salvaje tentación y nada, ¿eh, Anita? Y continuando con el clan de las Kardashians, Kendall Jenner sorprendió al decolorarse las cejas. Ya ves que anda muy de moda, ¿no? Sí. Esto es la nueva tendencia para el maquillaje. Me parece, en lo personal no me gusta, pero bueno. Cada quien, cada quien. Mira, pero qué belleza. Pero bueno, ella tiene... Sí, ella se ve guapísima, ¿no? Pues, ¿así me hace falta la ceja? Sí. Pero ella tiene un rostro divino, aunque sí me hace falta la cejita. Sí. Vela. Se lo había pintado. No, pues es que ese es el rollo de colorársela. Sí, pues es que ahora de todo se usa. Entre más estrambótico, mejor. Ya ves, hasta rosa, fosfoso se pone. Claro. Regina Blandón la traía así hace poco. Hace poco, para una película. Para un personaje. Y los que saben de esto, pues dicen que quien realmente volvió muy famoso el evento, porque ya se viene haciendo desde hace muchos años, pero hasta que ella pisó, pues ahora sí que esta gala, y ya de ahí pues se hizo muy famoso y le achacan que pues ahora sí el crédito, Cher. Ah, claro. Que fue Cher. Ajá, que fue Cher. ¿Sabes quién siempre sorprende? Y yo soy fan de su estilo. Blake Lively, que es la esposa de Ryan Reynolds, el que sale... Sí, el vestido de ayer estaba divino. O sea, ella llegó y yo dije, qué raro ese vestido. Traía un moño atrás, este, enorme. Sube las escaleras y dice, ahora sí muchachos, le abren el moño, una cola de vestido que además era de otro tono. De otro, como que transformó el vestido. Claro. Es espectacular lo que hace. Y este rollo de cómo pensarle, ¿no? Exacto. Para ser el centro de atención cuando todo mundo va a eso. Lady Gaga también siempre ha llevado atuendos. Ayer era blanco, no tan llamativo, pero se veía muy bien. ¿Ahí es donde llevaba visteces alguna vez? Alguna vez llegó con un vestido hecho por visteces. Muy bien. Sí. Y un perro lo ve. Lleno de moscas. Sí. Y llena de... Iba seguida por hartas moscas. ¿Cómo se llama la que hizo a Cruella recientemente? Emma Stone. Iba con un vestido blanco chiquito, o sea, cortito, que fue así de, ay, te veías mejor en el papel de Cruella, ¿no? Con estos vestidos, o sea, por ejemplo, ella sí, pues pasó desapercibida. Falaria. Alex, ¿sabes por qué no iban moscas? Porque iba a su bolsa de agua. A espantar, claro. Una bolsa de agua para tratar las moscas, no sé por qué, pero le ponen. En las taquerías es muy usual, ¿verdad? Que ponen sus bolsas de agua. Dejemos este tema de la Met Gala y, pues, ¿qué sería de muchos de nosotros, Gustavo, Joana, Ana María, gente que nos está viendo? ¿Qué sería de muchos de nosotros si alguien no nos hubiese dado una segunda oportunidad? Claro. Bueno, pues, Eleazar Gómez suplica que después de esta vicisitud, porque pisó la cárcel, desde luego, ya sabemos el motivo, golpeó a su expareja, ahora suplica y especialmente al público una segunda oportunidad. Por supuesto que afecta y, de alguna manera, llego a sentir a veces tristeza por esos momentos en los que, de alguna manera, sí se puede seguir viendo afectada mi imagen, ¿no? Por lo que se siga diciendo o por lo que la gente habla y, por supuesto, que hay una sensación de tristeza, pero más allá de eso, ¿no? Porque creo que todas las cosas siempre se ponen en su lugar en el tiempo adecuado. Muy bien, la verdad, seguimos en las terapias, seguimos en las terapias y, muy bien, la verdad que creo que todas las personas en algún momento es bueno que las tomemos. Creo que nos ayudan para crecer como persona, nos ayudan a también replantearte, te capacitar acerca de muchas cosas y replantear también muchas ideas en la vida y me siento muy a gusto, muy tranquilo. No creo que tenga que ver con algún cambio radical en mi persona ni nada por ahí por el estilo. Yo siempre he estado feliz de platicar con ustedes y eso me gustaría que quedara bien claro. Lo que pasa que a veces, como ustedes saben, muchachos, pues hay cosillas y hay temas que digo, igual yo sé que la gente quiere saber y que la gente quiere estar informada. Ustedes hacen su trabajo de este lado, nosotros hacemos el nuestro de acá, de este lado, pero básicamente todos formamos parte del mismo equipo. Zolaida Gómez acompañó a su hermano a la presentación de su canción y ahí salió en su defensa al considerar que todos los seres humanos merecen una segunda oportunidad. Yo respeto muchísimo al público, su sentir, sus pensamientos, ellos tienen su criterio personal, yo creo que se habla con los hechos y entonces ahorita de alguna forma yo he visto a mi hermano que está echándole todas las ganas, está presentando cosas nuevas, está haciendo su música que es lo que le gusta y nada, pues el público puede opinar y puede decir, pero pues a la vez también hay muchas otras personas que también nos apoyan, que también nos siguen, que respetan lo que hacemos. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Fíjense que yo, digo, lo que pasa es que a lo mejor ellos son muy incrédulos, yo no le creo a Aliasa, yo. No le compras, no le compras sus dispensas. Pues mira, tienes razón Zoraida, ¿no? Hechos son amores y no buenas razones. Entonces vamos a ver con el paso del tiempo si realmente hay un cambio. Claro que todos merecemos segunda, tercera y cuarta oportunidad y las que se necesiten, mientras no maltrate o no vuelva a maltratar a nadie más, ¿no? Creo que si él realmente está dispuesto... Pero es que está muy complicado, que esto se diluya, que este escándalo se diluya. Sí, el escándalo no. Sí, el escándalo. Pero está en terapia y lo está intentando y si realmente lo logra, pues qué bien primeramente por él, ¿no? Sí, lo que pasa es que entiendo tu sentir por la actitud, ¿no? O sea, ofreces una disculpa, pero no te quieres bajar al mismo tiempo de, oiga, tiene esta actitud un poco altiva, si así lo podemos llamar. Entonces ahí es donde uno dice, a ver, pero tienes toda la razón, con los hechos, ¿no? Sí, con el tiempo y veremos y demás. Y merece uno por todo el muchacho, ¿no? Totalmente, totalmente, pero te digo, hay manchas que no se diluyen fácil, no se diluyen. Menos cuando se trata de golpear. Hay una comunicadora que hasta, pues, contrató a estas personas que son ahora sí que, pues, especialistas en imagen, en llevar, pues, ahora sí que a la persona por una, o por un camino que haga que, pues, la mancha, no sé si llamarlo así, se diluya, que es lo de la cabaña. Es nuestra compañera que persigue el escándalo de la cabaña y no lo ha logrado conseguir. Y mira que ya pasó también mucho tiempo. Sí, hay manchas que persiguen siempre. Que persiguen y que ahí se quedan. Pero les cuento que hay alguien que sí está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Eleazar, y me refiero a Violeta Isabel. Recordemos que ellos se conocen desde hace muchos años, desde niños, y cree que, pues, ha tenido una dura lección de vida. La verdad es que me dio mucho gusto verlo. Digo, este, le pregunté que como estaba, evidentemente, hay preguntas que no, no te atreves a hacer, pero lo ves en su carita, ¿no? Y él me dijo, bien, estoy bien, ok. Me dio gusto verlo tranquilo dentro de todo. Y, pues, no sé, como con muchas ganas de recuperar su carrera, con muchas ganas, o muy hábido, de acomodarse a este nuevo mundo digital, porque para él siempre fue como muy raro. Y agradecido con que lo haya recibido, pues, bien. No soy quien para juzgar absolutamente a nadie. Y creo que todos en la vida merecemos oportunidades, o segundas oportunidades. Sabemos que lo que sucedió no está bien, pero, pues, no sé, en algún momento, este, espero que la vida le compense todo el esfuerzo que está haciendo actualmente. Y que si tenía algo que pagar, pues, creo que ya lo pagó y ahora, pues, esté echándole todas las ganas del mundo. No te puedo decir que soy su superamiga, porque sería mentirte. No soy su superamiga. Para nada. Nos conocemos desde hace muchos años. O sea, crecí con sus hermanos. O sea, los Gómez y yo estuvimos desde chiquititos aquí en la empresa, desde los seis, siete años. Nos conocemos desde entonces. Entonces, hay como toda una historia de proyectos. Hemos estado conviviendo en muchísimos proyectos juntos, incluso como pareja, en escena. Entonces, no es mi amigo, pero sí veo a una persona que está buscando recuperar su vida. Mira, tal vez Violeta, que lo conoce, dice, lo noté en su rostro, ¿no? Porque ahorita, escuchándola, dije, bueno, hay personas que tal vez no se permiten mostrarse vulnerables. Y no quiero que la gente, entonces, de por sí, ya hubo demasiadas críticas y el dedo del público. O sea, ni siquiera puedan decir de nosotros está sobre él. Tal vez eso no le permite mostrarse vulnerable. Sí, porque ha de decir, si dejo y me caigo, me van a tirar más y más. Aunque podría también pasar lo contrario, ¿no? Si dijera, oigan, me pasó esto. Un poco algo más humano que, como dices, lo que le ha faltado un poco. Pero bueno, pues esperemos que de aquí para el real, la vida le cambie. Cada quien tiene su estilo, ¿no? Sí. Y este muchacho tiene ese estilo. Oigan, y quiero tomar un minuto para felicitar a nuestra compañera Johanna Vegaviestro, que es su cumpleaños. ¡Felicidades, feliz cumpleaños, Johanna Vegaviestro, que sean muchos años más con salud para ti y para tu familia. Muchas gracias. Sin duda es el... ¿Qué? ¿Qué querés? Voy solo. ¡Ay, cállate! No, el segundo mejor de mi vida, porque me dio el mejor regalo, que es a mi pequeña, una familia hermosa que estamos construyendo. Mi familia, todos con salud y pues con trabajo, ¿no? Sí, que eso es importante. La verdad es que sí, sí tenemos que sentirnos bendecidos todos los que lo tenemos, porque hay mucha gente que no le está pasando bien. Pero muchas, muchas gracias. Oh, qué bueno, hay que festejar. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Aquí estoy, Coyotenolo. Si lo que ustedes buscan es moverse con rapidez por el mundo de la información, les tengo un carrazo de la información en vino chiclamino. Vean nada más. Interiores a color. No, hombre, les estoy hablando del Excelsior, que no tiene una patinada de mosca. Y además cuenta con el periodista más rápido y furioso del medio, Enrique El Toretto Villanueva. Vamos a verlo. Qué bonito. ¡Cómo de qué no! ¡Vámonos! Oh, muchísimas gracias, Manolo. Me acordé del famoso azul chiclamino de todos esos... Sí, autooportunidades se llamaba, ¿no? Exactamente. Cuando éramos niños, no teníamos la diversidad de canales que hay hoy en día. Entonces, ¿cómo te divertías en las mañanas antes de que empezaran las caricaturas con Rogelio Moreno? ¿Te acuerdas? Me decían, es que decía, estoy sin una patinada de mosca. Exactamente. Sin una, sí, el color verde. En la época del gran Marquis, del Falcon, de todos sus coches que eran enormes. Y aquí tenemos a Deyanira que muestra este. Qué chiquita era la ciudad que podías trasladarte hasta allá para comprar y no iba a haber mucha gente además. Muy bien. Qué buenos tiempos, qué buenos tiempos. Oigan, y miren, hablando de buenos tiempos, no cabe duda de que si hacemos sociedad, México se podría convertir en ese gran país al que muchos aspiramos. Ayer nos indignamos todos por ese video en donde vimos como el domingo un enfermo, un desadaptado social, golpeaba junto con un pedazo de cemento a un pobre niño. El domingo empezó a darse a conocer el video. Bastó que algunos medios lo retomáramos en la mañana para que al mediodía de lunes, no se pasó ni siquiera un día completo, las autoridades dieran con esta persona. Tanto el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harford, se me fue, perdón, empezaron a localizarlos. Pero, ¿sabes qué, Juan Poncho? Algo que fue muy padre es que entre que le preguntaban a los viene, viene, entre que los locales y las casas sacaban sus cámaras de seguridad, las personas en la calle empezaron a ubicarlos. Bueno, fue cuestión de minutos para que, miren, de esta manera llegara así el policía y tómala, lo agarrara. Que, por cierto, déjenme decirles que el policía se ve una mordida porque este tipo trató de defenderse. Se siguió el protocolo. Sí, 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 no era. Una mordida en serio. Era una mordida en serio. Sí, 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 al momento del forcejeo. Bueno, algunas versiones dicen que se trata de un centroamericano. Ayer escuchamos en algunas entrevistas a Omar García Harford que decía que tal vez era de Morelos. El chiste es que llevaba cuatro días metiéndose porquería y media y que supuestamente por esa razón hizo lo que hizo. Sin embargo, también está trascendiendo que esto también lo ocupa mucho para tratar de salirse con la suya, diciendo que era un problema de drogas o algo por el estilo. Pero, miren, ojalá se refunde en la cárcel. Y ahorita, antes de conocer su opinión, ¿qué les parece si escuchamos las palabras del papá del joven afectado para ver más o menos cómo está su estado de salud? Justo acabo de hablar con el doctor. Es estable, el niño está estable, pero tiene que esperarse para ver cómo evoluciona, que no se vaya a hacer una secuela, un sangrado mayor o alguna otra situación. Porque ahorita ya no tiene olfato ni gusto. Ya lo perdió. Y eso no sabemos si lo va a recuperar o no. Está muy choqueado, está bloqueado, está triste, enojado, frustrado. De repente se enoja, de repente está triste y no entiende por qué lo hizo. ¿Qué opinas? Es preocupante que se le haya ido el olfato, se le haya ido el gusto. Espero sea una causa que cuando se desinflame el cerebro empiecen a mejorar las cosas. Sí, ojalá y se mejore pronto. Y este agresor, terrible, está diciendo que pensó que era un monstruo. Esto es lo que se dice, que dentro de su alucine por las drogas, pensó que era un monstruo y que por eso le pegó. Y creo que aquí hay que quedarnos con las autoridades. Obviamente, en ocasiones hacen bien su trabajo cuando así se lo proponen. La unión de la sociedad. La unión de la sociedad hoy es fundamental. Estamos separados en la entidad con la sociedad, porque la sociedad tiene que trabajar por su cuenta y se hizo muy bien. Exactamente. Vamos a ver qué pasa y a ver si no lo sueltan. Y si alguien más ha sido víctima de este tipo, por favor, la denuncia es muy importante, porque a veces la autoridad, si no tiene los elementos, bueno, pues puede salir por las famosas. Ni los elementos ni la presión. Exactamente. Si no denunciamos, eso es bien. Si no está la presión, porque aparte son muchísimos casos en el día, ¿no? Claro. Bueno, el que tiene suerte de llegar a los medios o a alguien que ejerza presión, pues se resuelve. Así quedan los otros miles de casos. Mientras vas a denunciar, es más difícil que salgan. Oigan, y ahorita hablando de denuncia, el día de hoy se cumple un año de la tragedia de la niña 12. Exactamente. Ese perjance que le costó la vida a 26 personas y que dejó un centenar de heridos. Muchos de ellos, incluso ya con consecuencias de por vida. ¿Se ha hecho justicia? Algunos dicen que sí. Aquí las palabras de la jefa de gobierno. La fiscalía, repito, optó por un esquema de justicia que se llama justicia restaurativa. Sí es justicia. Es una justicia en donde no hay personas en la cárcel, no hay un proceso muy largo de amparos que puede llevar años y años y años, sino que, de acuerdo con el sistema penal acusatorio, lo que se establece es si la víctima está de acuerdo con una justicia restaurativa, se procede hacia eso. Aquí me hace mucho ruido, digo, sé que legalmente sí existe el término de justicia restaurativa, pero, ok, yo ya te pagué por una negligencia que tuve como autoridad, ahí nos vemos. A ver, cualquier persona puede opinar que no es justicia. De que es legal, es legal. Pero sí el término decir y afirmar que sí es justicia, eso es completamente subjetivo, ¿eh? Porque la justicia es otra cosa, no nada más lo que dicen las leyes. Y bueno, a mí sí me llama la atención y para mí no se ha hecho justicia en este caso porque ¿cuántos han sido procesados? Así es. ¿Cuántos? Ya se les pagó, pero se les pagó porque pues venían en el metro y ellos. La señora dijo que ninguno. Ella lo dijo, lo acaba de decir. Nadie ha sido, o sea, fíjate que seguimos, seguimos. Yo, bueno, yo sigo con la idea de que ser un delincuente, un corrupto, es demasiado bajo el costo que paga esa gente. Entonces, de cada diez, solamente uno paga el delito y los otros nueve están en la casa o detrás de un atril con un micrófono. Entonces, pues, es muy bajo el costo. Y habría que ver de dónde ha salido este dinero para pagarle a las víctimas. De los impuestos de todos los mexicanos. Al fin y al cabo, acuérdate que ellos mismos se pagaron su resaltamiento. No, o sea, acuérdate que el Estado no genera dinero, el Estado no genera dinero, lo genera de todos los ciudadanos. Qué bueno que les pagaron, eso me parece muy bien, pero de veras, a mí sí me parece increíble. Y sabes que, perdón, también de los aseguradores, también de las aseguradoras de parte del metro y todo eso. Sí, de los aseguradores, por eso lo pregunto, ¿no? Pero aquí el tema es, pues, ¿dónde están los responsables? Porque no es que se haya caído porque... Pero es que entonces ya puedes hacer una obra pública como tú quieras. Exactamente. Con el dinero que tú quieras, con la calidad que tú quieras, si se cae de nuevo, no importa, le pagamos. El día de hoy subió a sus redes sociales un mensaje de ocho minutos en donde explica cuál va a ser el proceso. Ya dice que se le pagó a las víctimas, ya dijo más o menos cuáles van a ser las reparaciones, que le van a poner unas abrazaderas a los pilares para que no se caigan, que van a tener unas traves. Pero, como bien dicen, nos estamos acostumbrando a, ok, hago mal, licito mal, decido mal, se cae, después corrijo, le pago a las personas que le cambió la vida, que perdieron un familiar. Y luego, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde van a quedar todas esas personas que, por omisión o por negligencia, se hizo lo que se hizo? Ahora, ¿estos seguros son gratis? No, también se paga una póliza. ¿Qué pagamos nosotros? No, es que lo que voy a hacer es el tema del dinero. Pero, claro que es importante. ¿Y a cuánta gente no ha afectado en su día a día el hecho de que este tramo no esté funcionado? No nos vayamos tan lejos. Bueno, eso es lo de menos. No, no, es que también es bien importante. No, perdieron hijas. Ah, no, bueno, eso no tiene madre, claro. Eso es impresionante, ¿no? Pero hay que ver todo lo que tiene. Ahorita, con las condiciones, bueno, no se los tengo que decir a las personas que nos están viendo desde Tláhuac, se están pasando una de las peores épocas porque el transporte terrestre que le fue asignado para tratar de compensar es la mitad de lo que hace el metro. Entonces, imagínense todo lo que es mover a estas personas en horas pico, es impresionantemente complicado. O sea, no amerita, perdón, ¿no amerita que alguien esté en prisión? Eso es lo que yo digo. Se cayó así nada más, o sea, no fue porque en ese momento había temblado. Y miren, ya fuimos al pasado, ¿qué les parece si ahora vamos al futuro? Y es que en el metro, otro de los problemas que tenemos ahora, vamos a pasar de un metro a un tren. Y antes de que empezaron los amparos y ya hubo suspensiones del tramo 5 del Tren Maya, el presidente ha declarado lo siguiente al respecto a quienes no opinan como él sobre la utilidad y la viabilidad de esta obra. Vamos a escuchar ahora al presidente. Como están parados, ahora ya intensificaron más con los pseudoambientes, ambientalistas, alcahuetes, la campaña en contra del Tren Maya, pero claro que no vamos nosotros a permitir que se detenga una obra que va en beneficio de todo el sureste, nada más por la protección de intereses de grupos económicos que alquilan a pseudoambientalistas o compran a pseudoambientalistas. Varias cosas. Uno, el cenote no llegó ayer, ¿no? Ahí están los cenotes y ahí están las reservas y ahí están las pruebas de todo lo que está por la nueva ruta. Dos, la ruta original iba a estar a la par de la carretera, iba a ser mínimo las afectaciones. Tres, sentémonos a dialogar. En lugar de que haya esta polarización y se agreda a las personas que están pidiendo el diálogo, creo que de nuestro mandatario es lo que menos esperaríamos. Pues mira, es que si ya te dicen un pseudoambientalista alcahuete, pues ya como que no hay mucha apertura al diálogo. Ahora, el asunto es de este tramo, ¿no? Sobre todo la gran polémica, el tramo número cinco. Y yo creo que esto se resolvería para todos, para el bien de todos, nada más que se presente el estudio ambiental de ese tramo. Así es. Ahora, si en otras ocasiones, porque ha pasado en este país, por supuesto ha pasado muchísimo, pero muchísimos hay de que se han utilizado corruptelas para construir ciertas cosas y lastimar el medio ambiente, por supuesto, y ahí cerca de esa zona hay muchísimos lugares. Ahora que vamos a seguir haciendo lo mismo y entonces, bueno, es que antes no dijeron nada y ahorita se callan o nos callamos, que se presente nada más el estudio ambiental y ya. Siempre hemos definido. Porque lo que no queremos es que en 20 años estemos dando la noticia de hubo un accidente, pero ya se le pagó a las víctimas, pero ya hubo resorciedad. Entonces, ¿qué va a pasar? No, hay que ver, y que... porque es la historia de este país, siempre es lo mismo. Y que miren... Y en unos años va a llegar otro presidente y va a decir, no, es que antes... Antes construyeron esto que afectó el medio ambiente y algunos dijeron, no, no dijeron nada. Y ojo, a ver, el tren yo creo que es necesario, incluso va a venir a traer inversiones, va a mover muchos estados, pero se tiene que hacer bien. Bueno, a ver, en Europa el tren sería impresionante. Siempre y cuando no termine siendo como el metro, ¿no? Que se cayó el puente en medio del cenote que es 70 metros de brecha, ¿no? De verdad es que se presente de manera clara el estudio ambiental de este tramo. Pero bueno... Los primeros tramos la verdad es que se hicieron bien. Pero fíjate, cuando tú vas en... un ejemplo muy burdo, muy tonto, pero cuando tú vas circulando y te detienen y te piden, a ver, compruebenme que el coche es suyo, pues sacas un papel, ¿no? Así es, así es. A ver, funciona. Y funciona, ¿no? Cuando está hecho, aparte, cuando está hecho el tramo. Entonces, si te piden el estudio ambiental y no lo sacas, no lo tienes, punto. Así de sencillo. Y mira, ya que estamos... Lo primero está funcionando muy bien. Ya que estamos hablando de coches, tú y yo tenemos que padecer. Poncho, no. Poncho abre la cochera y dice, ¿qué color de coche me llevo el día de hoy? ¿Con qué me hace juego hoy? ¿Qué coche me voy a robar hoy? ¿Con qué coche voy? Bueno, los que nada más traemos un coche, abusados y van a circular o viven en la Ciudad de México, ¿por qué? ¿Qué creen? Tenemos contingencia ambiental, se activó el doble, no circula y una vez más, por extraña circunstancia, de verdad, no lo entiendo, también metieron a los doble cero y a los cero. Pero bueno, ¿a quiénes les van a afectar? Ojo, no circulan todos los hologramas dos, ¿ok? Holograma dos, ninguno de los dos. Si tienen holograma uno, ojo, las placas que no pueden circular son las que tengan letras, o sea, todas las letras. Pero sí, exactamente, nones, nada más que aquí, ojo, hay un pequeño detallito, es uno, tres, cinco, siete, ocho, ese es el único, este, que no es non, y nueve, exactamente, tampoco lo van a hacer. Ojo con los hologramas cero y doble cero, como les decía, si tienen calcomanía rosa, terminación siete y ocho, tampoco van a poder circular. Esto es desde las cinco de la mañana del día de hoy hasta las diez de la noche. Están exentos autos eléctricos e híbridos, ojo, siempre y cuando ya tengan las placas ecológicas, ¿ok? Lo mismo pasa con las de discapacidad. Si ya tienen las placas de discapacidad, también pueden circular y también tengan mucho cuidado. Foráneos, si no tienen holograma, tampoco van a circular, para que no nos agarren, porque si no, luego las multas están durísimas. Y sobre todo hay que estar pendientes para el anuncio que se para mañana también, ¿verdad? A ver si ya se levanta la urgencia, claro. Uno a las tres y otro por ahí de las ocho, donde más o menos dicen. Aquí en Imagen Televisión les vamos a informar oportunamente. Ya luego que nos prestes tus coches. Oye, te cambio, a ver, vamos a una cosa. Te cambio tu coche por mi coche. ¿Qué tal ahí solita? Vamos a la alerta, Ángel, porque es lo importante. Ah, ¿verdad, güey? Ahora, quiero que encuentren, y que nos ayuden a encontrar, por favor, al señor Hugo Alberto del Puerto Cortés. Tiene 77 años de edad. Fue visto por última vez el 28 de abril, exactamente, en la colonia Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa. Si lo han visto, por favor, tienen información. Ayúdenos a encontrar al 55 53 45 50 80, 55 53 45 50 80. Y, bueno, pues, portémonos bien. Ya vimos los resultados que se hace haciendo sociedad. Ya lo único que nos queda es ponernos de acuerdo. Y es que el coche de Poncho no me gusta, porque nada, son cada vez dos personas. Y no tiene el techo ese. Exacto, mira. Te lo cambio. Vale, gracias. Venga, Kiri. Muchas gracias, familia. Vénganse a este lado del estudio, porque este día es 3 de mayo. Este día es el Día de la Santa Cruz, o Día del Albañil, y tenemos que celebrar con un aplauso a todos ellos. Muchas felicidades. Y precisamente lo vamos a hacer al solo estilo de Sal el Sol. El objetivo, por supuesto, es brindar educación y capacitación laboral a sus trabajadores, a los trabajadores de la construcción. Y para hablarnos a profundidad de este proyecto que va muy de la mano con esta celebración, nos acompaña Roxana Fabriz, presidenta de Construyendo y Creciendo, y también David Sopeña Ruiz, estudiante de la Fundación. Bienvenidos. Eso, gracias. Mi querido Zahid. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Oye, ¿trajiste las caguamas para festejar el día o qué? Pues ya en unas horas más, en unas horas más vamos a estar festejando. Perfecto. Roxana, pues tú eres parte precisamente de esta fundación que el objetivo principal es educar, ¿no? O que personas, trabajadores de la construcción, terminen sus estudios desde primaria hasta donde alcancen. Hasta donde alcancen, así es. ¿Y cómo les ha ido? La verdad, Carlos, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Desde hace 15 años, esta fundación da educación y capacitación a trabajadores de la construcción como David, que lo que buscamos es que mejoren su calidad de vida, la de ellos y sus familias. Y cómo hacerlo a través de la educación y la capacitación, que sin duda es, lo decía Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar al mundo. Y además ya llevas más de 25 mil trabajadores, ¿no? ¿Y cómo le hacen a usted? Tú estás trabajando diario, ¿en qué momento te das un espacio para estudiar? Precisamente tengo dos horas. La aula donde estamos nos da es de 4 a 8 de la noche. Yo después de las 6 de la tarde, ya empiezo de las 6 a 7 a 8 de la noche, entramos a la escuela. David, tú eres trabajador de la construcción, ¿pero qué fue lo que te movió o qué fue lo que pasó en tu vida que decidiste tomar esta oportunidad en tus manos y realizarla, llevarla a cabo, estudiar, cultivarte? Más que nada, saber más de allá de lo que pocos sabemos. Pues yo desde muy pequeño ya no seguí, terminé nada más hasta quinto grado de primaria. Por recursos, hasta ahora llegué a obra y pues se dio la oportunidad, conocí, construyendo y creciendo y pues me motivó a seguir adelante, terminar mi primaria. Ya apenas hace un año me gradué en la UNESCO, estuve con la presidenta Roxana. Estuvimos en un evento y pues muy contento y pues a seguir adelante, no sabemos lo que pasa el día de mañana. Y pues así como yo y más compañeros de aulas, de las obras, pues siguen adelante, construyendo, hasta terminar un sueño que no podemos alcanzar por la vida que llevamos económicamente en los pueblos. Yo soy de Taxco, Guerrero. Por donde te tocó nacer, ¿no? La situación donde... Y pues construyendo y creciendo me ha abrido las puertas para seguir adelante, estudiando. Y supongo que también David es un ejemplo a seguir y él motiva también a otros chavos o a su misma familia, ¿no? Exactamente. Y David me contaba hace un momento que su hermana ya está estudiando la preparatoria con el ejemplo de David. Y seguramente sí hay que transmitirlo a los hijos, ¿no? Y todo. Y platícanos, ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, una persona de la construcción llega a ustedes o ustedes van y buscan a estas personas en los lugares en donde se están realizando estas nuevas construcciones en nuestra ciudad. Eso es lo interesante del modelo, Carlos. Nosotros desde hace 15 años llevamos el salón de clase a la obra en construcción. Le llevamos la escuela. Tú no vas a la escuela, la escuela viene a ti. Y hemos colocado cerca de 170 salones de clases en obras en construcción en 20 estados de la República. Y hemos apoyado con educación, así como a David, a cerca de 30 mil personas, 30 mil trabajadores. Supongo que estos salones son móviles, ¿no? Porque pues termina la construcción y hay que irse a la que sigue, ¿no? Exactamente. El salón está abierto durante el tiempo que dura la obra. Ahí les damos tres ejes principales. Educación académica, desde alfabetización. Déjenme decirles que todavía hay muchos trabajadores que no saben leer y escribir. Pueden estudiar primaria y secundaria con certificación oficial, preparatoria ya también, y computación. El segundo eje es capacitación para el trabajo. Ellos son muy buenos en lo que hacen. David me platicaba que sabe mucho de albañilería, pero no tienen la parte técnica. Entonces les damos cursos y oficios para que ellos puedan realmente tener una capacitación mucho más formal. Y el tercero es desarrollo humano. Lo que nos dimos cuenta es que tienen que ser mejores estudiantes, mejores trabajadores, pero también mejores personas. Y ahí les damos temas de violencia intrafamiliar, salud sexual, finanzas personales, que son tan importantes. Y de esta manera logramos una capacitación integral. Ahora, ¿qué sucede cuando cierra la obra y nuestra aula tiene que terminar? Bueno, la pandemia nos dejó un aprendizaje bien importante. Y es la educación a distancia. También los trabajadores de la construcción pueden estudiar a distancia. No es educación en línea, como seguramente muchos de los que nos ven lo saben. ¿En la computadora, en tu laptop? ¿Cómo se lleva acá? Es educación a distancia, literalmente. Lo hacíamos a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de WhatsApp, a través de Facebook. Y durante la pandemia, el 60% de los estudiantes de Construyendo y Creciendo lo siguieron haciendo a distancia. Y triplicamos el número de cursos impartidos durante la pandemia. Y esto fue una de las razones por las que la UNESCO nos reconociera con el Premio Internacional de Alfabetización, la primera fundación mexicana en recibir esta presentación. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Y además eso es muestra de que si quieres lo puedes hacer con llamada, como sea tú. Tú, por ejemplo, ya terminaste la primaria, vas por la secundaria, prepa, ¿quieres estudiar otra cosa? ¿Qué onda? Pues sí, ahorita estoy en la secundaria, perdón, vamos por más, por la preparatoria y ahí se diera con el tiempo el día de mañana. La verdad es que sí, y es un orgullo y debes de estar muy contento, muy orgulloso de eso, porque obviamente eso va a sacar adelante a tu familia, pero sobre todo te va a dar un mejor futuro a ti. Y este es el granito de arena que todos debemos poner para que esta sociedad, pues obviamente cambie, ¿no? A veces el gobierno nos quiere maleducados, pero nosotros hay que ir contra eso, porque pues obviamente un pueblo educado es un pueblo triunfador, así de sencillo, ¿no? Y particularmente entre los trabajadores de la construcción es un sector que aporta muchísimo a nuestro país. Aportan cerca del 10% del PIB, es la segunda industria que más empleo aporta y sin embargo es de las que más rezago educativo tiene. En México tenemos un promedio de escolaridad de cerca de 10 años, esto es primaria, secundaria y primero de preparatoria. Entre los trabajadores de la construcción es quinto de primaria. ¡Órale! Y tienes una sorpresa, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, pues el día de hoy David tendrá su graduación, donde recibirá su certificado de primaria. Y ahora sí, quedó en papel. Sí, así es. Así es, junto con otros 15 estudiantes que han terminado primaria, secundaria, preparatoria, cursos de computación, cursos de oficios, incluso quien lo quiera ver va a estar por Facebook transmitiendo la graduación de David. Ahí vamos a estar, David, te admiramos muchísimo porque eres un ejemplo para todos nosotros y seguro tu familia está muy orgullosa de ti. Es por eso que queremos darte algo muy especial. Esta es la medalla, sale el sol, que simboliza el esfuerzo, el talento, la perseverancia. ¡Hombre! Esta medalla va... Esta es tu graduación, papá. ¿Qué quieres? David, deja de darte un abrazo. ¿Cómo estás? Felicidades. Oye, un placer. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, estaba yo escuchando tu historia. Vamos a poner a mí, Charlie, por favor. Bienvenido a tu sala. Guau, es algo increíble escucharte, ver esas ganas de superarte. En serio, que nos impulsa a todos y te lo digo a nombre de toda la gente que nos está viendo. Charlie quiere acabar la secundaria, ya lo motivaste. Ya lo motivaste. No, pero de verdad, esta medalla no se la damos a cualquiera. Para nosotros y para todo México, eres un mexicano y un mexicano bien chingón. Así que un aplauso para David, señores. Muchas gracias. Y feliz día a los trabajadores de la construcción de Parque de Salud. ¡Vamos invitadas para todos! ¡Ay, estos chamazones! Oye, Wayne, ¿tú sabías que el girasol en realidad no gira hacia el sol? ¡Ay, caray! ¿Esto es toda la vida? ¿Me engañaron? ¿Y bien la mentira? El sol es el que gira hacia el girasol. ¡Ay, por Dios! Lo que sí es en serio es que hay 25 mil tipos de orquídeas. Imagínate, tienes gran gama para regalarle a todos tus amantes. Sobre todo a quienes... Pero mira, como diría mi querido Alex Caffey, que no se pierda la maldita costumbre de regalar flores bien trastados. Pero mira, te lo voy. Y vamos a ver tu reporte. Al mercado de jamás. Ay, que miren cómo flacos. Yo te amo. Soy diversa en esta ocasión para comenzar a festejar a Mamá Me Encuentro... En el mercado de Jamaica. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Don Arcadio, ¿no le gusta más Crescencio? No, no, no. ¿Qué pasó? Está chido, ¿no? Oye, ¿ustedes de cuándo se dedica este bello arte? Pues más o menos unos 30 o 35 años. Ahí vamos. Ya es un ratón, entonces empezó chamaco. Pues no, chamaco, pero ya, ya tiene ratón. Oye, ¿y qué es lo más complicado del oficio que usted trabaja? Complicado es... No es complicado. No es complicado. Más que hay que saber hacer, pues, un arreglo que esté bonito y todo eso. Por lo que veo tu especialidad es el girasol. El girasol, ahorita últimamente más girasoles. Puro girasol. ¿Y has tenido muchas novias llamadas girasol o marisol? Marisol y girasol. ¿Sí? Muchas felicidades, por el oficio. Ándele, pues. Como si no está vivo. Ándele. Va a seguir. Entonces me llevo este. Ándele, sí. Ahora. Ya lo veo. Bueno, nada más me cobras estos. Ándele. Bueno, Manuel, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Ahora sí que andamos entre orquídeas, de una bella flor. Sí. Pero por lo que veo, tú sí tienes de todos colores y sabores. Sí, aquí hay la variedad para jamaica. Y más o menos, a ver, cuéntame, ¿qué tipo son? ¿Por qué son de otros colores? Depende, más que nada, la semilla de la misma orquídea y del mismo productor de las orquídeas. Oye, y uno piensa en orquídeas y dice, me voy a gastar una lanota, ¿no? Sí. Realmente, si las buscas en internet, sí son muy caras. Ya sí, si te vas, si vienes aquí, ya son más económicas, más baratas. Además, son muy delicadas y necesitan como ciertos cuidados, ¿no? Pues el principal cuidado nada más es este, mantenerla en sombra y regarla una vez a la semana. Es lo más importante y también por darle fertilizante, más que nada. Y darle amor, hablarle al mundo. Ah, también, también. Al oído. Sí. No olvides de hacer el amor. Y no la verdad, cabrón. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Entonces, María, ¿ya tienes todo mi pedido? ¿Los 1,200 que te pedí? Sí, ya lo tenemos. Te faltan dos. Sin duda alguna, estas fechas del 10 de mayo es para festejar a la mamá, aunque la deberíamos de festejar todo el año, ¿no? Sí, claro. Todas las fechas todos los días y una opción son ustedes que hacen globitos bien chulos. Cuéntame, ¿cuál es el concepto que tienen? Podemos hacer así con decoración, con sin globos, así nada más o con pintura. Normalmente hacemos con pintura, pero ahorita pues no, no lo estamos haciendo. Normalmente lo estamos preparando como especial para el 10 de mayo. ¿Y por ejemplo, cuánto duran los globos así siete años y medio? Nada, normalmente le dura así perfectamente tal y como está. De tres a cuatro meses le calculamos, pero normalmente hay gente o clientes que llegan y nos dicen que ya les ha aguantado hasta un año. ¿Neta? Entonces ya le sabes el teje y maneje. Sí, ya, ya le sabemos. Bueno, nosotros regresamos al foro de Sal el Sol. Me voy feliz con mis globos. Feliz, feliz, feliz. La, 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 la. Ya estamos aquí en un lugar muy especial y hablando de cosas especiales, ya saben que nosotros aquí en Sal el Sol nos caracterizamos por ser familia, por ser muéganos, por ser bien unidos. Y hoy, alguien de esta... Alguien de este muega, ¿no? De esta producción de esta familia. De esta producción de esta gran familia, cumple años. Y es alguien muy exitosa que ha luchado para hacer en realidad sus sueños, que de verdad es un ejemplo para muchas mujeres. Y quiero que pase aquí con nosotros, por favor, Johanna. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Me va a poner el reboso, caray! Porque aparte te ves muy sexy, chula. ¡Ay, muchas gracias! A tu 23 años. ¡Claro! ¿Allá? Y hoy, ese es su reflejo de rodilla. ¡No, sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Feliz cumpleaños, Johanna! ¡Qué chingales! Bueno, pero esto apenas está comenzando, mi querida Johanna. Entonces, para toda la gente que está allá en casa, ¿quién es Johanna Vegaviestro? Vamos a ver esto y ahorita lo cotorreamos, muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Jim! ¡Cómo han pasado los años! Oye, ¿cuántos años de carrera es? ¡Neta! ¡23! ¡Órale! ¡Ni interrumpidos! Y ahora sí que empezaste, Chomacuna. A los 19. A los 19 empecé y, pues, poco a poco, ahí, pues, forjándonos un caminito. No me han demandado, afortunadamente. No todavía, no todavía. ¡Cállate! Pero esa es tu meta. No, 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 no. Pero la verdad es que muy contenta, porque sí, es una carrera competitiva, en donde, pues, afortunadamente me han dado, en todos los trabajos en donde estoy, la libertad de decir lo que pienso y ser quien soy. Porque siempre lo he dicho, nosotros no somos un personaje, somos quienes somos y yo, en mi caso, pues, opino lo que creo. Y trato de ser, pues, lo más congruente. Pero eso es lo que los hace únicos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y eres, la verdad es que una chava muy trabajadora, emprendedora, eres, perdóname, una chingón en la chamba. Pero también, familiarmente hablando y personalmente hablando, has logrado muchísimas cosas. Un matrimonio muy lindo, una hija preciosa, tienes buenos amigos, tienes buenas amigas. Eres una mujer, creo que muy afortunada, eres una mujer completa. Sí, sí, y ese pedacito que faltaba, pues, llegó hace un añito, un año, tres meses, para ser exacta, que acaba de cumplir. Y la verdad es que sí, justo hace ratito lo escribí, vida, no me debes nada. Me he vuelto muy chillona, porque ya vi que viene algo de mi hija, entonces, si lloro, y lloro feo, perdón. Pero también, antes de eso, tenemos otra hija. Hablando de amigas. Hablando de buenas amigas. También les salió bien. Ay, vamos con el padre. Yo soy atendada, y se me voy a caer. 45 años de conocerse, ¿verdad? Alguien que, más o menos, alguien que conozco desde que tengo 14 años, ha estado, es de esas mujeres que están en las buenas, en las mejores y en las peores. Entonces, siempre, yo dije, Pamela es alguien que tiene alma vieja, siempre lo he dicho, y entonces es alguien, estoy hasta temblando, porque te digo que veo el nombre de mi hija. Y es alguien que me ha ayudado mucho, y en la que me he recargado, y que agradezco tu amistad profundamente. Ahorita que te voy a entrar, pues... ¿Qué le dirías, Pam? ¿Qué le dirías a Joe en este día tan importante? Te lo escribí, creo que hace unos días, ¿no? Yo me siento sumamente agradecida con la vida que me haya permitido ser su testigo durante tantos años, en los que la he visto crecer profesionalmente, personalmente, poder verla de cerca en esta etapa de mamá que la hace, no solamente inmensamente feliz, sino es la mamá perfecta, ¿sabes? Pero, pero, sobre todo, poderla ver tan completa en todo lo que está haciendo en su vida, me da muchísimo gusto, ella es una gran amiga, entonces, quienes la tenemos cerca somos muy afortunadas de que así sea. Oye, Joe, y en efecto, la producción te tiene un gran regalo que vamos a pasar en este momento. ¡Ándale, Joe! ¡Mira cómo se engordé! ¡Qué guapa, qué bonita! Pero la verdad es que también esto te trajo, híjole, una etapa diferente en tu vida, ¿no? Que la estás disfrutando y se nota, ¿no? Opinas diferente. Ves el espectáculo también con otra forma. La verdad es que tu punto de vista sobre los temas que nos competen a todos es muy contundente, y eso, desde una trinchera personal, te lo admiro muchísimo, porque no le tienes miedo a decir las cosas como son, porque estás preocupada por el mundo en el que va a vivir tu hija. Sí, sin duda, cada vez me aterra más lo que estamos viviendo, que además, pues cuando escuchas las noticias, lo dije con lo que pasó con lo de Devani, la tenía justo en los brazos y me daban ganas de decirle no crezcas, porque qué mundo estamos viviendo, pero también sé que tengo un trabajo para ella, que es protegerla siempre y hacerla una niña feliz, porque creo que eso, por lo menos, le va a dar un caminito para que ella pueda volar en algún momento. Y el ejemplo, el ejemplo se lo das todos los días, con tu esfuerzo, con tu trabajo, en cómo eres con la gente, en tu congruencia, que yo admiro mucho, de verdad. Muchas gracias. Y tu hijita, eso va a tomar de ti y lo cual me encanta. No, muchas gracias. La verdad es que la disfruto muchísimo. Todo el mundo me decía, vas a darte cuenta lo cansado que es, pero yo hasta ese cansancio lo disfruto. No, espérate a los perecopeos. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Has pensado qué va a decir la chamaca cuando crees que se vea vestida de calabaza con esas fotos? Ya sé, a ver si no me demanda, yo nunca te di permiso. Pero lo que no esperes es eso, a soplar a la vela que me está poniendo nerviosa. No, 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 no. Pero, pero yo... Es para ti sola. No, pero dime un deseo. ¿Qué dice un deseo? Hijo, es que todos mis deseos son para... Hijo, yo diré su risa. ¡No, no, no, no! Bueno, si la vida me permite, me gustaría uno más, pero si no, que... O sea, todos mis deseos son para mi hija, que sea feliz y que me siga dando la luz para yo poder hacer una niña de bien. ¡Ay, bravo, Joe! ¡Bien, bravo! Como pueden ver, está aquí con nosotros Alicia Zarco. Es un día muy importante donde hay que replantearse muchísimas cosas. Y te ha preparado algo muy especial. Alicia. Sí, Joana, bueno, preparamos algo para tu cumpleaños, para que aproveches estos 52 días, porque tenemos un ciclo, tenemos siete ciclos de 52 días, donde ahorita tus primeros 52 días van a ser muy buenos, donde la energía va a estar muy concentrada. Y por qué honrar la vida y por qué honrar el día de tu cumpleaños es tu nacimiento. Pero al honrar la vida también el mensaje que hay detrás es honrar a la madre, porque ella fue quien te dio vida. Entonces, si honramos a la madre, hay que recordar que vamos a tener abundancia, salud, éxito en la vida y éxito en la pareja, que son las áreas de la vida que mi mamá me proporciona. Entonces, por eso la importancia y preparamos un ejercicio para que puedas deshacerte de esos pensamientos, creencias limitantes que tú consideras que ya no quieres más. Ok. ¿Sí? Pensamientos libidinosos. Los barcotes. Oye, no, no. Pensé que eran por los barcos para la fiesta. Sí, pero es para todos. No, no, no. Pensé que era por el Día del Albañil, así de ya me lo iba a poner. Así de los de acá. Póntelo. ¿Ah, sí? ¿Pero así o así? ¿Así? Como si fuera un gorrito. Reclamillazo. ¿Así? Y vamos a... Sí, como tú quieras. Ajá. Y va a ser como si... Quiero que te concentres en pensar en algún pensamiento, creencia que ya no te sirva más. ¿Sí? Que ya no te sirva más. ¿Ya lo tienes en el mente? Ya, lo tengo perfecto. En este momento. En este momento. Estoy lista. Estoy lista. Para liberarme. Para liberarme. De esto que me está estorbando. De esto que me está estorbando. Ajá. Y quítatelo. ¿Sí? Y lo vas a tirar aquí. Y ahora yo te voy a poner otro. Piensa en otra creencia limitante. Ajá. Ya no me sirves más. Ya no me sirves más. ¿Me serviste? ¿Me serviste? ¿Para esta vida? ¿Para esta vida? ¿Pero en este momento? ¿Pero en este momento? Me libero. Me libero. Quítatelo. Ok. Quítate. Quítate. Creo que vamos a necesitar siete sombreros. Sí. Sí. Piensa en ahora. Puede ser un sentimiento. Esto lo podemos hacer con sentimientos. Puede ser el abandono. Puede ser la tristeza. Algo que traigas de atrás que ya no te sirva. Ajá. ¿Sí? ¿Lo estás mirando? Ajá. ¿Está en alguna parte de tu cuerpo? Sí. Ok. Visualiza cómo a través de esa parte de tu cuerpo sube a ese sombrero. Ajá. Y di, estoy lista para soltarte. Estoy lista para soltarte. ¿Me serviste? ¿Me serviste? ¿Te abrazo? ¿Te abrazo? ¿Y si lo tomé de algún ancestro? ¿Y si lo tomé de algún ancestro? En este momento lo libero. En este momento lo libero. Ay. ¿Hija? ¿Hija? También te libero a ti. Respira por la boca. Abre la boca. La boca. Eso. Visualiza cómo sale por la boca. Respira por la boca. También te libero a ti. Quítate. Ya no me sirve más. Ya no me sirve más. Les digo que me he vuelto chillona profesional. Eso. Por la boca. Gracias. ¡Bravo, Joe! Pues ya liberada a cumplir muchos años más. Que la nueva Huaytal Sol esté llena de salud, de amor, de abundancia. Y te queremos mucho, Joe. No, yo los quiero. De verdad, muchas, muchas gracias. Y que sirva todo esto, ¿no? Para este nuevo ciclo. Eso. ¡Bravo, Joe! ¡Bravo, Joe! Y nos quiero aprovechar rápidamente. Y quiero aprovechar porque este fin de semana tengo un curso de registros acásicos para que podamos detectar todo aquello que no nos sirve y nos podamos liberar de esos karmas. Y si salen, ¿eh? Si salen. No se lo pierdan sábado y domingo. Muchas gracias. Muchas felicidades. ¡Bravo, Joe! ¡Bravo, Joe! ¡Bravo, Joe! ¡Bravo, Joe! Sí, aplausos. Claro que sí, muchas felicidades. Y lo mejor para Joana Vega Diestro. Y aunque, bueno, Pepe Aguilar dice que no tiene preferencia por ninguno de sus hijos, Leonardo Aguilar, que se está abriendo camino en el mundo de la música, al igual que su hermana Ángela, responde si le molesta, porque ya sabes que hay medios que de pronto se están en un jaripeo y entonces, Leonardo, ¿cómo te encuentras? Y entonces él responde, muy bien. Oye, platícanos de Ángela, de sus triunfos. Y entonces, si le choca, si le molesta, si le causa encono, que pues siempre le estén preguntando por la hermana. Bueno, respetuosamente vengo a promocionar mi canción, vengo a trabajar en música y no tengo nada. Leonardo. Me tienen aquí enfrente, pregúntame. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? El celo de hermano lo vi ahí, ahí plasmado. Entre el celo y también lo incómodo de la pregunta, porque seguramente también iba enfocado hacia la reciente polémica que no tendría por qué haber sido polémica que vivió Ángela, aunque si no está padre, que alguien, pues, viole tu confianza de alguna manera, ¿no? Porque ella nunca dio autorización para hablar de ese tema, pero sí está gacho. Pero yo sí, yo opino, no sé ustedes si quieren debatirme, pero que hace bien en no convertirse en el vocero de la hermana, porque si no, entonces después vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Verónica del Castillo, que nunca le preguntamos más que por Kate del Castillo, pero porque ella ha permitido, ella lo ha permitido, ella se ha vuelto la vocera de Kate. Pero pues entonces que ponga la carrera por igual, en el caso de Leonardo, no de las hermanas del Castillo, también tiene la oportunidad de demostrar que es un gran cantante, que ponga un éxito, ¿no? Que haga un espectáculo como el que hace Ángela, que la verdad es que es aplaudidísima cada que sale al jaripeo y, ¿sabes? Pues, ¿qué crees? Es un gran trabajo. Lo está intentando, porque sabemos que Leonardo ama la música, está enfocado en su carrera y ya estrenó tema, se llama No lo podía hacer mejor y vamos a ver si lo logra, si brilla como se hizo. Y la mejor de las vibras. ¿Usted qué opina ahí en casita? ¿Usted qué opina? La verdad tiene la oportunidad de no ser la sombra de su hermano. Ojalá, ojalá. Ojalá, porque sí, está muy cañón, o sea, Ángela está en un momento tan fulgurante, es como lo que está pasando, claro, en la otra estirpe, en la de los Fernández, con el mini potri que está brillando más que Camila, ¿no? Más que Camila, entonces, también ahí como que debe de en algún momento, por mucha seguridad que tengas, por mucho temple, por muchas agallas, la sombra del hermano o de la hermana. Sí, pero es que Camila también por la cuestión de su bebé se alejó un poquito. Pues ese fue el pretexto, ese fue el buen pretexto, porque no estaba... Y que tampoco estaba enfocada mucho en la música regional, como tal, traían las ondas acá como más fumadonas. Pero el asunto, por ejemplo, acá es que también el género en el aspecto femenino, pues es que Ángela no tiene mucha competencia, la verdad. Y en el género en el que se desarrollan, en masculino, pues puede ser que haya todavía más opciones para el público y cueste un poquito más de trabajo, pero el talento lo trae. Pero aparte yo veo dos cosas, una, el cómo han cuidado... Ángela brilla, o sea, pero además los vestuarios que le ponen, la voz... La elegancia que le ponen... Y si no se enojan conmigo... Sí, ahorita lo platicamos, te recuerda un poco a Pepe Aguilar la voz de Leonardo. Entonces, que puede ser lo mismo que le pasó a Alexander Hacha al principio, o sea, te pensabas en Emanuel... No, entonces ahí sí es, yo sé que la herencia es la herencia y la voz es la voz, pero tratar de buscarle por dónde no suenes a tu papá, porque eso te obliga a comparar. Un estilo. Es que no por ser hijo de famoso tienes ya, ahora sí que el éxito asegurado ahí está. Pues podemos hablar de muchos, lo que decíamos la otra vez, y mira que es muy buena, o sea, tiene muy... ahora sí que tiene mucho talento, pero la hija de Amanda y Diego nada más, a la victoria, y es muy talentosa. Exactamente, lo que pasó también en su momento, Laura León, cómo iba con los ejecutivos a pedirles el favor y del hijo, y no pasó absolutamente nada. Bueno, Vicente Fernández, yo... Fíjate bien, cuando traes el talento, pues traes el talento, seas hijo de quien sea, pues si no le sabes, no le sabes a él, totalmente. Y el ángel, así es. Volvemos más después. No se vayan, ya regresamos. No, hombre, pues hoy es día de puro festejo, muchachos, ahí está el buen Memo, felicidades, Memito, Joana también, y entonces, ¿qué mejor regalo que un buen plato como este? Claro, amigo, muchísimas felicidades. Amigos, ahí en casita, ya saben, vénganse a preparar un buen desayuno, unas buenas enchiladas mineras con tortilla de masa azul, que es importantísimo tener este sabor mexicano aquí con nosotros. Es súper... Estamos... Nuestra gastronomía de México se basa a maíz, ¿verdad? A maíz, definitivamente. Entonces, amigo, ¿qué tal si les vas dando una pasadita? Venga, me encanta. Un poquito de aceite, ahí están las pinzitas. Sí, que se humecten bien, bien, bien. Nosotros vamos a ir preparando. Tú venme diciendo, mi rey. Vamos a preparar el relleno, pero también vamos a preparar la salsa. Yo ya la tengo aquí, tengo los chiles ya previamente hervidos. ¿Por qué? Porque es un tiempo ahí de elaboración. Ya sabes que la televisión es tirada, es tirada. Entonces, vamos a molerlo bien, bien, bien. ¿Aquí qué lleva? Lleva chile pasilla, lleva cebolla, ajo, jitomate... Oye, ¿se te hizo agua la boca o por qué hiciste esa pausa, papá? Oye, es que huele riquísimo, mano. Huele delicioso, hombre. A mí todo se me antoja, todo lo que preparo se me antoja. Entonces, amigo Carlito, si tú le das una molidita ahí, que esté súper molidito... Acuérdense, cebollita, ajo, jitomatito, chile pasilla. Mira, si quieres poner aquí, Juancito, la tortilla. Y ahorita la rellenamos. Vamos a hacer el relleno. Vamos a hacer dos tipos de relleno. Uno con queso de rancho y otro lo vamos a hacer con papa y chorizo. El chorizo ya le quitamos la pielecita. Ya está previamente limpio. Vamos a darle acá... ¿La papa va a ver vida? Sí, ya la papa ya está cocida. Ya nada más y la pelamos nada más. Si en dado caso que la tengas en crudo, traje un rallador. ¿Por qué? Porque es más fácil que ralles tu papa y la dores. Ok. Te vamos a poner en el sarténcito una poquita de grasa. Venga. Vamos a poner aquí una poquita de grasa. Mientras acá está moliendo. ¿Qué tal huele? ¿Qué tal huele, amigo? No, hombre, huele, pero... O sea, no me puedo imaginar esas enchiladas, papá. Excepcional. Vamos a agarrar y vamos a echarle una poquita de cebolla para que se vaya así tronando. Porque acá al amigo le gusta la cebolla bien cocidita. Bien cocida. Eso. Si no, no. Lo más que gusto es si no me voy al hospital, amigo. Eso. Súper bien. Acá estos cocinerazos que tengo acá conmigo son súper especiales. Aprovechan a ser papá por sí. Sí, porque te me voy, te me voy. Vamos a hacer esto. Mira, aquí tenemos papa en crudo. Pero acá también tengo papa cocida. ¿La puedes rayar? Y siempre ayuda. Pues si no atiendes a tiempo, esto se puede convertir en una pesadilla terrible. De aquí estoy hablando, mi querido doctor Edgar Díaz. ¡Bienvenidos, Edgar! ¡Bienvenido! Un gustazo de la apendicitis. ¿Qué tema? Por favor, tomar en cuenta que es la cirugía más frecuente. entre los 10 y los 20 años. Y efectivamente, es una urgencia real. ¿Y si no llega hasta tiempo, qué podría suceder? El problema es que, ¿qué tenemos dentro de los intestinos? Bacterias. Bacterias. Ah, ok. Ya sí. Yo me iba a decir otra cosa, pero dale luz, me va a regañar. Bacterias. Y si esas, o sea, esas bacterias llegan a estar en la cavidad abdominal, entonces generan una infección que puede llegar a ser sepsis, y esta se complica, y lamentablemente... Es lo que se llama peritonitis, ¿no? Peritonitis. Claro. Y eso sí ya puede llegar a ser incluso mortal, ¿eh? Pero siempre se requiere cirugía o hay algún medicamento que te pueda alivianar. Híjola, bueno, hasta este momento, el manejo de elección es quirúrgico. Pero por ahí hay todavía algunos estudios que están demostrando que bajo ciertas circunstancias sí puede ser manejado de manera, le llamamos nosotros, conservadora. Pero, por favor, que quede esto claro. O sea, eso lo tiene que valorar el especialista en urgencias y después el cirujano, y él es el que tiene la última palabra. La última palabra, claro. ¿De acuerdo? Ahora, dime una cosa, ¿para qué sirve exactamente el apéndice? Bueno, el apéndice, cuando nosotros estamos en el útero, se dice que tiene una función para producir células de defensa en el bebé dentro de la mamá, y todavía durante los primeros años, bueno, meses o bien años. Después de eso, no se le ha encontrado una función específica. Después de eso, solo sirve para darle de comer al cirujano. O sí, para dar lata. A mí me lo quitaron cuando tenía 12 años. Ah, mira, perfecto. Sí, yo tengo un tajo así, yo pensé que era un órgano enorme y no, era una necesidad. Es, 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 de verdad que es el tamaño súper, súper pequeño. Es como el tamaño de nuestro dedo meñique en la mayor parte de las personas, aunque hay como también tipos de personas, tipos de apéndices. Hay algunos tipos de apéndices, y voy a mostrarles esto, voy a aprovecharme que estás súper delgaditita, no, es que debían verla en persona, no inventen. O sea, entonces, esto es el intestino, y en esta zona está el apéndice, voy a retirar esta parte, aquí estaría, y eso es lo que genera todas las complicaciones. Es esta cosita. Ahora, los síntomas más comunes del apendicite, porque uno, hijo, capaz que tienes apendicite porque te duele del otro lado. Oye, o capaz que nada más, no has ido al baño y te duele fatal aquí, y te puedes confundir, Eso sí es, se confunde con algo que llamamos trastorno funcional digestivo o colitis. Pero la diferencia es esta, una persona que presenta un cuadro apendicular habitualmente manifiesta, primero, malestar general, náusea, disminución en el apetito, dolor en lo que conocemos como boca del estómago, que después va cambiando de localización hacia, le llamamos fosa ilíaca derecha, traducido al buen cristiano, la parte inferior del lado derecho. La panza al lado derecho. Acá. Al lado derecho, así es. Abajo la panza. ¿Qué cuidados debemos tener? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, se puede confundir con problemas ginecológicos. Un cólico, marca diablo. Un cólico, un quiste de ovario, algunos procesos infecciosos. En el caso de los niños, puede ser también problemas, por ejemplo, piedras en las vesículas. Ay, perdón. Sí, tenemos que descartar algunas otras condiciones médicas, pero por favor, una persona que tiene dolor abdominal que dura más de seis horas, a eso ya le conocemos como abdomen agudo. A ver, y aquí algo muy importante, Edgar de Díaz, que muchísimas personas lo que hacemos es que nos empieza a dolor la panza y nos tomamos algo de estas medicinas que te quitan el dolor. Es bien importante cuando sea de esta parte no tomar nada, ¿cierto? Ni para el dolor, ni para la fiebre, y consultar con el médico de cabecera primero, y si esto, insisto, dura más de seis horas, acudir a la sala de urgencias, ¿de acuerdo? Ok, ¿y cómo descubrimos que es apendicite? Hay un estudio, hay un análisis ahí. Te levantan la patita, ¿no? Así es. Pero no se puede hacer una ecografía o algo de eso. La primera evaluación es clínica. Clínica, ¿de acuerdo? Claro. El médico va a escuchar cómo están tus movimientos intestinales, te va a revisar, va a pedirte que hagas ciertos movimientos, le llamamos rebote, ¿sí? Para ver si está inflamado el apéndice. Después puede ser un, bueno, radiografía simples, ultrasonido, y hoy lo que se recomienda es hacer una tomografía. Tomografía, ah, perfecto. Así es. Tomografía. Pero por favor, tomen en cuenta esto. Si es un dolor abdominal, y como bien lo dijiste, Pau, por favor, no, evita automedicarte. Bajo ninguna circunstancia tomes algo que pueda enmascarar el cuadro, especialmente antibióticos. Oye, por último, ¿se podría prevenir? O sea, alimentación, ejercicio, ya sabes, o no, no hay nada que hacer para que, para el apendicite. Bueno, el problema apendicular se conoce que es multifactorial, pero yo siempre voy a recomendar un estilo de vida saludable, ejercicio y buena alimentación. Gracias, Doc. Pues un besazo, nos vemos. Eres un encanto, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Esta vez este va a los espectáculos tan es que hay, y mejor que cualquiera aquí en Sale el Sol. Así es. Déjenme les cuento. El potrillo. Ahí sí la tienes difícil. Ahí sí la tienes difícil en el tono. No, no, es que yo no canto un demonio, y estamos hablando de una de las voces más importantes. Así es. Quizá la mejor voz que haya vivo en este país, quizá. Luis Miguel, nada más que Luis Miguel anda perdido. Yo creo que por ahí van los dos. Pero Cristian Castro no se queda atrás. Ah, también. Sabes que sobre todo los agudos de Cristian Calcanta nadie los agarra. Así es. Pero Fernández también. Por eso son los más grandes. Claro, eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, estuvo en la Feria de San Marcos del Meritito Aguascalientes. No platicó con la prensa, pero vean lo que pasó. Uno de los grandes consentidos en la Feria Nacional de San Marcos es sin duda Alejandro Fernández, quien llenó el palenque en dos ocasiones, cantando lo mejor de su repertorio. Estos celos, estuve, tantita pena y muchas más. Al salir al redondel, Alejandro Fernández recordó que han sido momentos muy complicados para muchas personas que han perdido a sus seres queridos, así que invitó a disfrutar al público a que la música sea su mejor medicina. Señoras y señores, el bienvenido de que llegó para siempre y en mi corazón. Ha sido una esperanza y durante todo este tiempo muchos hemos pasado por momentos muy difíciles. A muchos se nos ha ido a ser asedible. Así que quiero que esta noche los invito a que la música sea como nuestra vecina. a que la música sea como nuestra vecina. Y que las otras novedades nos llenan de muchísimo valor y de muchísimo alegría. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Es que la atmósfera es totalmente distinta. Fíjate, y este año el palenque de Texcoco, a diferencia de otros años, no tuvo pelea de gallos porque no les dio tiempo. O sea, no sabían con la pandemia y demás de meter el permiso. Aparte que les cuesta un dineral. Y la verdad, a mí me parece mejor que no haya pelea de gallos. Eso ya deberían retirarlo. Yo totalmente de acuerdo. Me parece tan brutal, tan... Una vileza. Sí, sí. Qué bueno que no le dieron. No puedo estar seria después de tu comentario. Pero bueno, yo les pregunto. Ya tienen su regalo para este próximo Día de las Madres. Una gran opción es que disfruten junto a ella el concierto de Coque Muñiz y Estela Núñez. El Coque aplaude el éxito de los nuevos grupos como firme, pero él sigue demostrando el gran talento que tiene. Lo que tiene éxito, insisto, no puedes criticarlo. Pero qué padre que tengamos artistas mexicanos internacionales. Claro, claro. Y firme es un artista, un grupo que está triunfando en todos lados. Y a mí me encanta verlos porque hay que poner atención qué es lo que están haciendo para atrapar a las nuevas generaciones. Pero ves las visitas, 800 millones, 1.200 millones de visitas a una canción. ¿Cuántas tienes? 4. Yo me siento muy feliz, pero si no sueñas, no avanzas. Si ya crees que ya llegas. Dicen que después de la cumbre nada más hay para abajo. Mientras estés soñando, leo poder hacer teatro, algunas películas, la comedia que me gusta, cantar con banda, con mariachi, y eso es lo que para mí es mi fortuna. Por su parte, Estela Núñez confesó que fue gracias a su papá que decidió dedicarse a la música, pues nunca tuve el interés por ser artista. Todo esto se lo debo a mi papá porque cuando estás niña y cantas, no hay quien le venga y le diga, ¿por qué no la lleva aquí? ¿Por qué no la lleva allá? ¿Por qué no la presenta acá? Entonces, como que fue una circunferencia que se fue dando, 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 pero la verdad yo nunca me imaginé que fuera a ser una cantante y hacer discos y tener un nombre, bueno, hacer un nombre discográficamente hablando. Que me encanta cantar, lo que no me encanta es el sistema. Soy Omar Argueta, siguen Sale el Sol. Se me antoja mucho, se me antoja mucho esta mancuerna, porque pues la señora Estela Núñez, tantos éxitos que tiene, ahorita me vienen a la mente una lágrima por amores como tú, tiene muchos éxitos y esta mancuerna es para el 10 de mayo en el Teatro Metropolitán y el coque también días después va a ser mancuerna, pero en la maraca con dulce, también se van a aventar un concierto, un concierto a la limón. ¿Cómo trabaja? Porque trae también el espectáculo con Rodrigo de la Cadena y Carlos Cuevas, ¿no? Sí, y mira, hace con Carlos Cuevas, con Rodrigo de la Cadena, con ellos dos, con Pancho Céspedes, con Estela Núñez, con María del Sol, o sea, Jorge va, el coque va a todas las canicas. Y le han invertido bien, porque les decía que yo ya vi por lo menos tres espectaculares de este show, entonces eso también funciona. Cómo no, por supuesto. Pues ayer justamente Coque Muñiz alcanzó 62 años. Felicitaciones, Jorge. Y desde luego, pues no pasaron por alto su familia este momento del pastel y vean ustedes la broma que le hizo su hijo Axel. No puedo con eso, perdón. Yo tampoco, yo tampoco, y es muy peligroso, ¿eh? Es peligroso. Es peligroso, hay gente que se ha asfixiado. Sí, claro. Así es, hay gente que se ha asfixiado. Yo desperdiciaste todo un pastel. Totalmente. No, y le puede romper hasta la nariz, yo he visto en YouTube, no, me ha tocado en persona, pero gente con la nariz rota. Sí, no, 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 y te puedes tirar. Pero bueno, pues ya corremos con su amigo, el señor este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El que cobra carísimo, de las narices. Eso es lo de menos, pero hay gente que se ha asfixiado, se ha muerto. Sí, no. Porque el pastel, el betún se les va y ya no hay manera de que les... Ahora sí que bloquea la tráquea. No, 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 felicitaciones. Pues felicitaciones que esta mañana fíjense que tenemos moda sostenible estilo tú y para presentárnosla nos acompaña Liza Carrillo. Ella es emprendedora de moda y especialista en moda sostenible. Bienvenida, Liza, ¿cómo estás? Gracias, Pau. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Gracias a ti. ¿Qué debemos aprender primero? ¿Qué es la moda sostenible? ¿A qué nos referimos? Claro. Fíjate que la moda sostenible es un estilo de vida, un movimiento que nace desde que hace más o menos 15 años hubo un gran accidente en una fábrica en India y murieron muchas personas dentro de la fábrica. Entonces ahí empieza un tema en donde nos damos cuenta que los trabajadores no tienen las condiciones adecuadas y que realmente al sobreproducir moda estamos contaminando el medio ambiente porque hay gente que se pone una prenda, la usa un día y al día siguiente la tira a la basura y así es en Estados Unidos. Hay mucho desperdicio. Entonces la moda sostenible es la antítesis del fast fashion. Que además es moda con causa porque estaba escuchando de una comunidad en donde solo hay mujeres que ellas se dieron cuenta que con esto podían salir adelante porque los hombres migraron. Sí, migraron al norte. De hecho, les enseño, es esta comunidad, es en Guatemala y lo que hacen es trabajar con hoja de palma porque no tienen agua en donde viven, no hay hombres y ellas básicamente cuidan su hogar y cuidan a los niños y hay diseñadoras que trabajan en esta comunidad enseñándoles a hacer productos de diferentes tipos usando esta fibra que es el mismo collar que tiene la maniquí. Ay, qué belleza. Y este diseño, por ejemplo, cuéntanos de este. Ay, este es de mis proyectos consentidos. Es que oye, por eso te di gente porque está... Esta es una bolsa hecha en colaboración con Telma Espina y La Roja en Guatemala en donde reciclan botellas PET, lo vuelven una fibra, bueno, lo pulverizan, lo vuelven una fibra y luego tejen esta bolsa que es una reinterpretación de las bolsas que vemos del mercado. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Y el trabajo que tiene es increíble. Tiene alrededor de, no sé, unas cuatro comunidades distintas que utilizan para poder hacer esto. Me la quiero llevar. Las bordas las hace una comunidad, las mariposas otra, el estrap otro y esto fue en colaboración de estas dos diseñadoras. Esto se expuso en París, perdón. París y ahora va a estar en Miami en el Vogue Fashion Week de allá. Que además es importante que a la hora de tu comprar estás comprando el trabajo. Total. A mano el trabajo, porque a veces hay mujeres que pierden hasta la vista por estar bordando, por estar trabajando, ¿no? Sí, sí. Y precisamente de eso trata la moda sostenible, de crear condiciones humanas y dignas para los trabajadores, en donde tengan buena iluminación, buena ventilación, que sean condiciones dignas y que puedan ellas estar en un ambiente de trabajo favorable. Esto que dice Joey, evidentemente tú también, se me hace muy importante, porque de pronto llegamos a algún lugar donde hay artesanos trabajando y les queremos regatear. Es increíble, o sea, de verdad, no llegamos a una tienda y regateamos. No lo hagamos con los artesanos, jamás, por favor, porque ponen arte, ponen amor, ponen salud en cada prenda, en cada cosa que hacen. Por ejemplo, estos aretes que me enloquecieron, cuéntame la historia. Es Calista, es una marca mexicana, son dos hermanas divinas, una es creativa y la otra es financiera, y ellas hacen este trabajo de orfebrería con artesanos locales, que ese es un punto súper importante, emplear solidarity sourcing, que quiere decir que tú emplees a la gente de tu área, para que detones económicamente esa área. Algo que también pasa, estoy enloquecida con estos zapatos, no puedo dejar de verlos, vean, por favor, es qué tiene que ser en el extranjero, en donde realmente valoren el trabajo. Claro, sí, de hecho. Nos tenemos aquí, a muchos, y pues es raro ver a alguien utilizando estas prendas, ¿no?, o estos trabajos. Claro, claro, de hecho hay un hashtag, que es una de México diaria, en donde tú te tienes que poner una prenda hecha en México cada día. Ok. Y eso deberíamos hacer todos con cosas locales de todo el mundo. ¿Cuensan los galanes o no? Ah, hechos en México, hechos en México, ¿no? Exacto. No, pero mira, algo que dijiste ahora, o sea, estos trabajos también, o solamente esta bolsa va a estar en el Vogue. Ahora sí, ellas dos, pero, por ejemplo, estas prendas que tengo acá se han expuesto en el Fashion Week de Guatemala. Ella es una historia increíble, ella es abogada, es Ana Ponce, pero su nombre artístico es Victoria Rivera. Ok. Y este, por ejemplo, está hecho por artesanos en telar de pie. Wow. Más o menos tiene 100 horas de trabajo. Uf. Entonces, es una pieza atemporal que puedes heredar, que puedes usar año con año, no te cansas de ella, dura toda la vida, que eso es lo importante. Y que repitan, no hay ropa. Claro, claro, claro. Así es. Pues gracias por haber venido, felicidades por hacer esta gran labor. Solo rapidísimo, ¿dónde pueden conseguir las prendas? En Vesel Atelier, el hashtag, digo, el, ¿cómo se llama? El Instagram lo van a subir en un ratito. Muy bien. Pero es Vesel Atelier en Instagram. La felicitación que querías hacer. Ah, sí. Antes de que se me olvide, hoy es el cumpleaños número 70 de mi mamá. ¡Ah, felicidades! ¡Felicidades! El mejor día, el mejor día. Muchas felicidades. Gracias. Continuamos, ¿quién sale el soporte? ¡Tenemos un vistazo! Ana, con una divertida dinámica del mundo a través de los centenials. Y para eso tenemos aquí a unos chavos rujos, digo, este... Conductores y adiós, invitados de nuevo. Pero bueno, son chavos rujos, ¿no? Oye, chavos rujos es más grande que nosotros. Está bien, déjale, no trae un... Vamos a poner a prueba para que nos digan, según ustedes, cuál es el significado de algunos emojis o palabras. ¿Qué usa la chaviza ahora? ¿Están listos? A ver. ¿Va que va? A ver, sí, podemos. Póngale la app a Víctor, por favor. Echalen. A ver, ahí te va. Vamos a ver. Mira, no más. No está feo, amigo, miren. Feo, ¿no eres? No, no, no. GPI. Oye, tú primero. No, espérate, espérate. A ver, según la chaviza, GPI significa gracias por invitar. Opción B, gracias por insistir. O la tercera, ganas de pistear incensas. Habla bien primero, hombre. Yo creo que... Bueno, yo creo que es la... La C. Cálmate, tú luego de brayas, hermano. Es que es borracha, chavita. Para mí es la primera. Yo te... Sí, bien. Gracias por invitar. Muy bien contestado. ¡Papá! Estás en onda, ¿eh? Oye, pero ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplica? Pues... En un chat, ¿cuándo qué? Cuando... Cuando te invitan. Cuando no te invitan. Es que no te invitan. Ah, sí, cierto. Discúlpame. ¿Vienes con todo, eh, mi rey? Sí, más o menos, hermano. Yo soy cantante, hermano. Se me hace que estupendado. ¡Eh, hey, hey! Y es el rey. ¿Te acuerdas? A ver, Chucky. A ver... Deditos juntos. Los deditos juntos, ¿qué significa? No tan juntos, ¿eh? Soy tímido, ¿me da pena? Lo que le gusta. Estoy así de perder el juicio o... Lucas, dicen que tú y yo estamos locos. La sé, yo digo que la sé, ¿eh? Son los deditos juntos. ¿Ya ves que sí el chabordo? Ninguno rima, hijo. No, no, pero sí. Eso es bien porque estamos conectados. Estamos conectados. No, 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 es así. Soy tímido, ¿me da pena? No, soy tímido, me da pena. Estoy así de perder el juicio. Soy tímido, me da pena. ¿Sí latinaste? Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! Bien, muchachos. ¿Y cuándo lo usas? ¿Cuándo lo usas? ¿Cuándo lo usas? A ver. Cuando te da pena. Cuando me pongo tímido. A ver, vamos a atinar porque soy la más chavita de todos. A ver, vamos a la siguiente. Venga, venga. Primero explícale qué es en Emochi. A ver, a ver, ahí va. A ver. ¡Flashar! Flashear es como entregar el pack. Te estoy flachando. Te voy a dar tres opciones. No te precipites. Flashear. Entregar el pack. Ay, doña. ¿Cómo te dice? El pack es lo que mandas, no lo entregas. Sí, no lo entregas, se manda. Ah, ok. Es lo que entregas. O sea, lo entregas después de mandarlo. Ah, ok. Pero bueno, flasheo. A ver, flashear significa delirar, hablar de algo incoherente o algo loco, fuera de lo común. Esa es la opción uno. La dos, dar un tarjetazo para pagar algo caro. Así voy a flashear. Ok. O la opción tres, dejar a todos como la chiqui, la chica del bikini azul. La tercera, flashear. Como la chica del bikini azul. Ahora la uno. Ah, pues qué pasó. No, fallaste. ¿Ustedes cuál dicen que es? La uno, ¿no? La uno. La uno, sí. A ver. La uno, flashear, es decir, algo incoherente. Así dicen los chavos ahora. Por ejemplo, ahorita que andan flasheando todo el rato. Andan flasheando. Pues es que me pusieron las preguntas de vuelta. Si me hacían flashear todo el día. Me flashearon. Vamos a ver. Vamos aquí. A ver, hermano, que se vea la antena. Yo inventé los emojis. Yo inventé los emojis. ¿Ya lo tiene? Los emojis. Emojis. Ghostear. A ver, a ver, aquí la tengo. Ghostear. A ver. La palabra ghostear significa borrar a alguien de las redes. Opción dos, desaparecer de la vida de alguien. O la opción tres, ser muy fan de la película Ghost. Híjole, ahora sí me la pusieron difícil. Ghostear. Ayúdame, Víctor. Ayúdame, Víctor. Yo digo que va a ser... La donas. Bueno, vamos a hacerle caso al don. La donas. La dos, desaparecer de la vida de alguien. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, ghostear. Sí, ghostear. Pues es que es más lógica la A. Suena más lógica la A. Borrar a alguien de las redes. Pues sí. No, es desaparecer de la vida de alguien. O sea, es muy bien. Oye, pero es mi premia. Cuando usted en este caso chateando con una chava y de repente ya no te contesta, ya te eliminó de los chats, ya. Yo me gustó. ¿Cómo les dije? Así es. Eso fue una mirada del mundo de los milenials. De los emozcitos. ¡Bravo, cariños! Muy bien. Oigan, les cuento de Karen G, que fue vista en un barrio en Colombia y parece que no a todos les gusta su música. Ya vi, hombre. O no tienen nada que hacer porque vean nada más la agresión que sufrió. Qué barbaridad. Qué lamentable porque... Ahí está, mira, va caminando por ahí en un tumulto y una persona le avienta una cerveza en la cabeza. Pues qué miserable, qué cobarde, además. Porque se oculta en la muchedumbre. Porque te apuesto que si la tiene de frente, no le hace eso. No lo hace. Los 20 que venían a un lado me le dan un bajón y lo ponen en cierto. Se empalentonan, como te digo, en la muchedumbre. Pero a ver, ahora sí que de frente a frente... Qué lamentable. Y sobre todo que es una dama, ya deja de ser artista. Totalmente. No, y no te da derecho. Qué ganas. Mira, yo por decir, yo nunca me presentaría, la verdad, en un concierto, digamos, de Ninel Conde, pero si algo me llevara, no le avientaría. No, 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 no. Pero luego en esos festivales la gente... Es muy bajo, ¿no? Totalmente. Y la gente empieza como a tomar. Es una vileza. Pero no está bien. Y ojalá que ella, pues lo único que haya sufrido sea la mojadita. Así es. Dejemos este tema y vamos a ver este video que compartió Newrk en sus redes sociales, en donde está acompañada de sus tres vástagos. Y aquí demuestra que la genética, la genética es la genética. Vean ustedes el video. ¡Viva! 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 ¡Ey! ¡Los Marcos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gucú! ¡Gucú! ¡Sí, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Ey, ey, ey! ¡No, manches! ¡Ah, pues ahí está! Nos decías que allá apareció uno de los hermanos. Exactamente, que ahí veíamos también pues ahora sí que aquí con el hijo mayor de Niurka, que como que pocas veces está en las redes sociales. Él no se dedica a nada del medio artístico ni nada, ¿verdad? Es lo que yo tengo entendido. Algo le ayuda a la mamá, pero en cosas administrativas. Le quitó incluso la cuenta una vez. ¡Ah, ya me acordé! Claro que se pelearon, ¿no? Le bajó la cuenta de, ¡ah, sí! Le bajó la cuenta. Sí, sí, creo que era de YouTube. Alguien que aterrice, ¿no? Sí, claro, pero ahí traen todos el ritmo. No, pero aparte, a ver, la relación entre Niurka y ella, la hija sobre todo, está padre. Yo la vi hace poquito se fueron a Oaxaca y estuvieron compartiendo algunas fotografías de cómo se divertían, qué comían. Ella le tomaba las fotos a la mamá, la mamá, ella, y parece que es una buena relación. Que tenga esa comunicación en casa con sus hijos, creo que saca un poquito de broncas, ¿no? Sí, claro. Además, Niurka siempre nos ha dejado claro que es una gran mamá. Pues ahí está. Felicidades. Muchas gracias por habernos acompañado. Todavía tenemos más. Familia, los intentos por crear una verdadera inclusión social nunca han sido suficientes. Y alguien que lo sabe muy bien es Yanko Dariel, a quien conocí, y que de la mano de él fuimos a descubrir cómo es que hace algo por su comunidad, sobre todo en el Estado de México, con un programa increíble de inclusión que a continuación les presentamos en Yo Testeo. Les pregunto, este, levante la mano quién despertó hoy pensando en ayudar a alguien más. Y pues generalmente nadie levanta la mano. Y es que cada día ese individualismo se hace notar más en una sociedad con miedo, con desesperanza y preocupaciones personales. Conocí a Yanko Dariel, quien hace cuatro años fundó una organización que se ha convertido en La Esperanza, sobre todo en algunas zonas del Estado de México. El Estado de México desafortunadamente presenta muchas áreas de oportunidad en cuestión de la infraestructura vial, en aspectos culturales, académicos, inclusive para el acceso a, no sé, trabajos muy particulares, el tema de la violencia en el Estado de México que está desbordado. Y todas esas cosas veo que quizás desde el tema estatal o de la iniciativa privada no son abordados de manera tan contundente. Al mismo tiempo, conocí a Pedro y a su mamá, quienes son el claro ejemplo de que unidos cambiamos vidas. Fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. Son unos ángeles que nos ponen, ¿no? Porque sí, a veces cuando nos dan el diagnóstico y sabemos que el niño tiene una necesidad especial, es un andar por un lado o por otro lado. Creamos un centro de discapacidad que se llama Invencible y ahí atendemos a niños con discapacidad intelectual, psicosocial. Ayudado por decenas de voluntarios de la zona en donde se desarrolla su trabajo, empresas que le han tenido la confianza y donadores, este instituto hoy atiende a más de 30 alumnos con docentes preparados y amorosos. Tenemos niños autistas, síndrome de Down, discapacidad intelectual, déficit de atención. Yo lo veo desde como docente, como mamá, como todo el poder los integran, ¿no? La igualdad que todos gritan y dicen, ay, que son los niños que sean iguales. No sé, hay muchas cosas y la vida no está hecha para ellos. El mundo del arte para las personas con discapacidad colabora a abrir sus sentidos para al mismo tiempo estar más receptivos. En el otro, todas estas virtudes humanas que anhelamos como sociedad. Y creo que esa ha sido un poco nuestra apuesta en la organización, ser este ejemplo de que un grupo de ciudadanos organizados pueden atender un problema de manera profesional, ética, humana. Eso nos hace felices a nosotros, la verdad. Que nos motiva a empujarlo un poquito más a que él se vaya incorporando y que se vaya, pues que vea que hay algo más afuera de su recámara, ¿no? Porque él es muy introvertido. El mensaje está claro. En la vida y desde nuestra quinchea hay que hacer pequeñas acciones que colaboren a que nuestra sociedad cambie y evolucione. Que desde el momento en que tú no lo veas como un pobrecito que tiene discapacidad, tú misma no lo veas así.